La luna está en el signo de escorpio. La luna en escorpio es una luna profunda y una luna de emociones profundas sobre todo. Y para vos, Aries, esta luna te genera el encuentro con el pasado, la posibilidad de reciclarte, la posibilidad de transformarte, y tu carta es el 10 de espadas. Algo termina, algo te pone en un gran estrés, y algo te da la sensación de que las cosas, bueno, hay que transformarlas y hay que cambiarlas. Entonces, Tauro, la luna en frente, afecta tu vida de vínculos, relaciones, ahí está tu pareja, pero ahí también recordá que están tus enemigos frontales. Entonces hoy tenés que estar muy atento a todo lo que está a tu alrededor. El 8 de oro dice que tengas prudencia, que no hagas gastos innecesarios, y que tengas mucho cuidado también en tu accionar. O sea, hay mucho para aprender, no tenés por qué salir como caballo desbocado a buscar nada. ¿Qué pasa con Géminis? Esta lunación es la lunación de sentirte mal, de repente no es sentirte mal, pero sí sentirte cansado, con muchas exigencias y exceso de responsabilidad. El 2 de oros habla de una llamada o un cambio muy ansiado y muy esperado que realmente te puede habilitar algo muy bueno. ¿Qué pasa con Cáncer? La lunación del romance, de las pasiones, y también una lunación que te permite hablar con tus hijos. La carta es el 3 de oros, que habilita un cambio y una transformación especialmente en el trabajo. Pero como sos tan coherente con lo que hacés, con lo que sentís y lo que decís, perfectamente te van a salir todas estas cosas que estás ansiando. Leo, el territorio, el lugar de trabajo también, el espacio que ocupás. O sea, que protege eso. El 8 de oros, perdóname, el 8 de varas es la asertividad. La asertividad que uno tiene cuando logra un objetivo. O sea, que todo lo que vos tengas que hacer frente a tu casa está más que bien. Virgo, la comunicación, la venta, los traslados, todos los pequeños movimientos. Y la muerte dice que hay algo que se transforma totalmente. Seguramente termines con esas cosas que uno tiene que hacer, a veces si lo hacen un trámite. Y bueno, la muerte le da un final a eso. Libra, la luna de la plata para vos, Libra, hoy. O sea, que todo lo que es económico se resuelve y la carta del ermitaño te hace volver al pasado para acomodar algo que tenés que acomodar. Scorpio, la luna te visita permitiéndote comenzar el mes. Y tu carta es el 7 de varas, mucha competencia, pero competencia que vos perfectamente podés sobrepasar. O sea, no va a haber ningún problema. Vos podés seguir avanzando. Sagitario, hoy y mañana protegete, cuídate, no te expongas, cuida tus reacciones también. El sumo sacerdote dice los consejos, no solo los que recibís, sino también los que te dan. Es probable que alguien pretenda darte un consejo. Capricornio, la lunación de hoy es una luna de amistades, de contactos, de nuevas oportunidades sobre todo. La reina de varas te habla que vos tenés un gran capital, que es tu experiencia. Vos sabés manejar esta situación. O sea, que no te preocupes, porque realmente sabés manejarla. ¿Qué pasa con Acuario? La luna de los logros, el éxito más que merecido que estás teniendo. Y el colgado dice que aún hay que esperar un poquitito más. Y Acuario hay que decirle que le tocó un año difícil, en verdad. Pero bueno, vamos llegando que vas a ver que se te va. Hay lunas que te convienen, entonces disfrutalas. Esta es una luna que te favorece un poquito más. ¿Qué pasa con Pisces? La lunación de la oportunidad y la suerte. De repente podés tener suerte con los juegos de azar el día de hoy. Y sí, mirá, el 10 de oro es para vos. Algo que se concreta y se materializa y que realmente te hace muy bien. Todos los días en tu celular vos podés tener el horóscopo. ¿Qué tenés que hacer? Enviar ahora un mensaje al 5004. Yo te hago personalmente el horóscopo. También el color que tenés que usar. Los sábados y los domingos. Ustedes siguen como en Uruguay. Nosotros nos vemos esta tarde en Bien con Lourdes.